Los festejos por el Día de las Madres el próximo jueves 10 de mayo dejará una derrama económica de casi 1.300 millones de pesos para los comercios establecidos que representa un incremento del 3% con respecto al año pasado según la Canaco Mérida. Con el festejo del Día de las Madres, el presidente de la Cámara Empresarial, Michel Saloun Francis, indicó que se cierra una temporada de buenas ventas para el comercio organizado, pues sumado a la derrama por el festejo del Día del Niño el pasado 30 de abril, los comerciantes habrán realizado transacciones por casi 2.000 millones de pesos en las dos fechas. Saloun Francis explicó que de acuerdo con las estimaciones de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, los segmentos de mayor crecimiento por el 10 de mayo serán los de telefonía móvil, tabletas y productos electrodomésticos en general, que se elevarán en 2.9%, calzados, regalos diversos y flores 2.8%, restaurantes 2.6% y dulces y chocolates un 2.5%. En los últimos años, apuntó, se ha modificado la tendencia entre los consumidores para comprar artículos que solo se han consumido por las madres y ha disminuido un poco la adquisición de artículos para las tareas del hogar. Notivisión